Desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. La Fórmula 1 pasó por Interlagos para un fin de semana vibrante, donde el británico Louis Hamilton se quedó con uno de sus mejores triunfos de los últimos años. El inglés fue desclasificado el día viernes por no tener el alerón de su Mercedes-Benz en regla, situación que le llamó la atención al holandés Max Verstappen. En el sprint del día sábado partió último, fue superando rivales para terminar quinto y en la carrera final debió partir décimo por otra penalidad previa que tenía por haber cambiado el propulsor de su Mercedes-Benz. Con todo eso en contra, tuvo un manejo brillante para superar a Max Verstappen a 15 vueltas del final y lograr su victoria número 101 en la máxima categoría mundial, lo que le permitió achicar diferencias en el torneo. Verstappen fue segundo, Valtteri Bottas tercero y ahora la diferencia entre el holandés y el campeón es de 14 puntos cuando restan tan solo tres fechas para el final. En el MotoGP, la gran estrella del motociclismo mundial, Valentino Rossi, le puso punto final a su extensa carrera deportiva. El italiano terminó décimo en Valencia y cerró así una extraordinaria campaña de 22 temporadas, 9 campeonatos del mundo, 153 victorias y 289 podios. Sin lugar a dudas, una de las estrellas máximas a nivel mundial dice adiós y será por supuesto extrañado en todo el paddock del MotoGP. En Argentina, el sábado hubo turismo carretera en Toai, donde Josito Di Palma se llevó una importante victoria, seguido por Mauricio Lambiris y Valentina Aguirre, los tres representantes de Ford. La clave de la carrera estuvo en la elección de las gomas, los que optaron por cauchos de piso seco se vieron beneficiados y eso marcó la tendencia de la carrera. El líder del certamen, Mariano Warner, terminó octavo y Agustín Canapino quedó muy retrasado, lo que lo complica en sus chances al título de cara al final. El gran cierre del TC será el 5 de diciembre en el circuito del Vigicum en San Juan. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.